Por segundos y con un error del guardameta Juan Sebastián Serrano, a Alianza se le escaparon los tres puntos del Estadio Palma Seca, igualando uno por uno frente al líder de la Liga, el Deportivo Cali. Y lo respaldamos y lo primero que hicimos con Androma al Camerino fue eso, decirle que hay que levantar la cabeza, que hay que seguir, que no es ni el primero ni el último gol que le van a hacer así, que hay que aprender de los errores, pero hay que tener la cabeza arriba porque se hizo un gran partido y él hizo un excelente partido a pesar de ese error que nos cuesta perder dos puntos, pero nada, hay que respaldarlo, hay que seguir adelante y con toda la confianza que nos da, no solamente el partido de hoy, sino los partidos que venimos haciendo, creo que venimos mejorando, eso me deja en ese sentido tranquilo. Alianza inició ganando el compromiso con anotación de Ángel Mosquera, que casi en el suelo tocando el balón la termina metiendo en el arco azucarero. Fuimos un equipo sólido y eso nos dio esa posibilidad de tener una defensa sólida, de estar entre comillas tranquilo porque a pesar de que Cali se nos fue encima, nos llenaron de centros, no tuvo ideas claras para llegarnos con posibilidades de gol y eso nos da a nosotros esa tranquilidad para seguir trabajando. Con este empate de ayer, Alianza suma un punto en la tabla de posiciones, pero 20 fechas sin poder ganar por la liga. El equipo amarillo y negro terminó igualando uno por uno con el líder. Pienso que hicimos un excelente partido, me quiero quedar con las cosas positivas que hicimos en el terreno de juego, un equipo serio como lo acabó de decir el profe, un equipo que supo plasmar muy bien la cancha lo que se trabajó durante la semana y bueno, esperamos seguir por esta senda, mejorando cada día para así poder comenzar a sumar de tres puntos y estar en la parte alta que es lo que queremos. Los dirigidos por Wilson Gutiérrez ahora se preparan para jugar el próximo jueves frente al Deportes Tolima en Barranca Bermeja.